La verdad que estábamos justo recorriendo las obras que tenemos en marcha, bueno, San Carlos Sur por un lado, San Carlos Centro por el otro, donde, bueno, tienen que ver con obras que se están pensando y aprovechando esta reparación de la Ruta 6 y una obra en conjunto pedida con el Intendente, donde, bueno, nosotros lo que buscamos es incorporar otra línea de alcantarillas a la que tenemos existente para poder reforzar a futuro este desagüe en este punto tan importante de la localidad que siempre nos ha traído más de un dolor de cabeza y, bueno, Jorge también está en esta tarea y, bueno, tratando de darle solución y pensando obras que den solución a la calle límite entre las dos localidades. Es una obra conjunto que se está llevando entre las dos localidades y con fondos propios, digamos, municipios. Sí, lo que más que nada hay que destacar es que el agua no conoce los límites divisorios, entonces el agua de San Carlos Centro, de San Carlos Sur, no sabe dónde existe el límite, estamos justamente en esta calle que limita una localidad a la otra y que en realidad más que separarnos nos une, porque en definitiva existe una continuidad muy importante. Nosotros, en nuestro caso, lo que estamos aprovechando es hacer una obra de gran envergadura porque hay que hacer una intervención importante tratando de moler, de destruir una vieja alcantarilla existente. Imagínense que es una alcantarilla que se hizo cuando se construyó la ruta, hace muchísimos años, y obviamente no estaba calculada para las contingencias hídricas que hoy estamos viviendo. Estamos tratando de adecuar, precisamente, en convenio con la empresa que está llevando adelante la obra, de adecuar este momento para hacer la intervención, para que cuando se haga el pavimento, los tubos queden debajo de ello y no se necesite dentro del pavimento una nueva intervención. Esperamos con esto, más allá de las dificultades constructivas que aparecen, porque cuando uno abre una obra como esta, se encuentra con muchas dificultades que no tenía pensado. Bueno, estamos tratando de sobrellevarla, de soslayarla, para que la obra quede como realmente corresponde y que podamos mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos. No solamente esto de lo que pensamos llevar en conjunto, sino que también que de aquí hacia el este hay un canal muy importante, que en este caso está volcado del lado del distrito de San Carlos Sur, y obviamente con esta idea que tenemos de llevar adelante obras que signifiquen escurrimiento de los excedentes hídricos por los bajos naturales, al finalizar este canal casi ya en el límite con el distrito Matilde, bueno, se está procurando llevar una obra precisamente para llevar esta agua por los bajos naturales, y es allí donde vamos a confluir en este caso, las aguas del distrito de San Carlos Sur y la de San Carlos Centro van a confluir en este límite y por lo tanto vamos a trabajar para que en el futuro, ambas localidades, tanto la zona urbana de San Carlos Sur y por supuesto también la zona rural y lo mismo de nuestro lado, podamos tener un mejor escurrimiento de los excedentes hídricos. ¿De qué monto aproximado es la obra que se está realizando? Y la obra para los municipios, para la comuna en este caso, estamos alrededor de los 30.000, 40.000 pesos, y bueno, tiene que ver con aportar siempre un granito de arena, dar solución, y bueno, nosotros pensamos que esta obra se incorpora ya al alcantarillado existente, y como decía Jorge, el agua no conoce de límites, el agua necesita escurrir, y bueno, este paso es importantísimo, y si podemos pensar en reemplazar una alcantarilla existente, darle más dimensión, y a su vez, desde nuestro sector, incorporar otra línea de tubos que refuercen lo existente, estamos hablando de pensar obras que van a dar una solución, y bueno, y también, como decía el Intendente, pensar la obra hacia los bajos naturales, que es por donde realmente tiene que ir el agua, dejar de pensar en canales de grandes dimensiones e ir por los bajos naturales, que es lo que muchos productores deben entender, y de esa manera, escurrir el agua naturalmente, que va a ser beneficioso para la mayoría, porque está a las claras, que cuando el agua va por los bajos, los campos, en corto plazo, pueden volver a regenerarse el cultivo, y no daña tanto el escurrimiento de los campos, ¿no? ¿Tienen pensado una fecha posible de culminación de esta obra? ¿Teniendo en cuenta que por ahí el clima hace que se retrase un poco la realización? Sí, cuando ustedes llegaron nos encontraron rezando. No, en realidad nos tiene que acompañar el clima algún día más, porque en realidad, en el caso nuestro, ellos ya han avanzado más rápidamente, pero en el caso nuestro el trabajo es mucho más profundo, es mucho más importante, y vamos a necesitar más tiempo para poder concretarlo. Así que esperemos que por lo menos nos dé un par de días de descanso, en cuanto al clima se refiere, en cuanto a la lluvia, para que podamos, en primera instancia, concluir el tramo que después tiene que volver a ser repavimentado. Y luego nos quedarán las obras complementarias de la construcción de las cámaras de decantación, y bueno, todo ese tipo de obras que tienen que ver con el empalve, con el desagüe existente desde calle San Martín hacia el este. Pero vuelvo a repetir que es importante que todos entendamos, no solamente quienes vivimos en la zona urbana, sino también fundamentalmente los productores agropecuarios, que esta situación de cambio climático ha venido para quedarse y para agravarse. Y por lo tanto, este tipo de lluvias convectivas, como las que se suceden, gran cantidad de milímetros en poco tiempo, generan inconvenientes porque en realidad no hay desagüe que pueda resistir todo esto. Todo lo que hagamos, lo que hemos hecho, por ejemplo, en nuestro caso, de tratar de atenuar esas circunstancias, nos está dando resultados. Pero faltan muchas cosas por hacer y vamos a seguir trabajando por eso. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias, Rosy. Bueno, la verdad, gracias por acompañar estas obras que son tan importantes y darlas a conocer a la localidad. Y también pedirle que nos tengan paciencia, que estamos en construcción de algo que a futuro lo vamos a poder disfrutar entre todos. Sé que por ahí entorpecemos el tránsito, hacemos circular por otras calles que por ahí no estamos acostumbrados, que esta arteria es fundamental para la circulación. Pero bueno, estamos trabajando, estamos generando obras y es lo que siempre estamos priorizando, ¿no? Dejar obras que den solución a un futuro mucho más tranquilo, ¿no? ¡Gracias! Gracias por ver el video.